Un mensaje para quien lo necesite, para el mundo, para la humanidad. Vamos a ver. Han salido dos mensajes. A ver. El ángel de la prosperidad. El ángel de la prosperidad guía mis pasos en la senda de mi camino. Que la prosperidad llegue a mi vida. Habiendo posibilidades acertadas. Confía en tu instinto. El ángel de la prosperidad para quien abráis este mensaje. Os está diciendo que confíes en vuestro instinto. Sobre aquello que creéis. Que os llevará por el camino que... La senda de la vida. El camino que necesitáis seguir. De la vida. Y que son posibilidades acertadas. Si escogéis ese camino. Y vamos a ver porque ha salido otra. Tu alma siempre te guiará. Para el mundo o para la humanidad. O para quien abra este mensaje que lo necesite escucharlo. Mensaje de Dios. Escucha tu corazón. Pero también escucha tu alma. Ella siempre te dará buenos consejos. Ella te guiará por el camino correcto. Susurro de amor. Entre susurros. Dios siempre nos dio los ángeles. Nuestro ángel de la guarda. Hasta incluso familiares que ya no están. Que nos cuidan y nos protegen. Siempre quieren lo mejor para nosotros. Y entre susurros. Es una manera de decir. De decir. Oh Dios. Oh vuestros ángeles. Que siempre escuchéis a vuestro corazón. Y a vuestra alma. Porque siempre ella os dará buenos consejos. Y ella siempre os guiará por los caminos correctos. Unos bonitos mensajes. Para el alma.